¿Cómo se ha trabajado el segundo ascenso? Y eso al final te lleva al buen resultado. El equipo normalmente, nosotros jugamos igual de visita que de local, a lo mejor tendríamos que ser un poco más precavidos en la visita, pero sin jugar el chame de hacia atrás ni mucho menos. Es un equipo que juega el fútbol, que le gusta jugar el fútbol, los dos equipos que vamos a enfrentar juegan el fútbol y eso es benéfico para allá. El equipo sería primero de visita allá en Guadalajara, tendríamos que ir a pararnos muy bien en su cancha, que es el estado de Jalisco, una cancha bonita, que se juega bien el fútbol, grande. Y pararnos muy bien, buscar en nuestra salida, en nuestras tres líneas, llegar de todas las maneras como podamos llegar, una, dos, tres, cuatro veces y meter, concretar, definir las que más se pueden. Sí, lo conocemos, lo tenemos bien ubicado ya a Orizaba y bueno, nos tocaría primero aquí en casa y después ir a cerrar allá. Entonces, digo, cualquiera de los dos casos, estamos preparados para cualquiera de los dos casos, no es fácil, pero si hacemos muy bien nosotros las cosas, le quitamos el no y queda, es fácil.